Música Chúbalo Ricky, chúbalo Ricky Chúbalo Ricky, chúbalo Ricky Chúbalo Ricky, chúbalo Ricky En 3, 2, 1 Chímica Marquí forma no hay ninguna Solamente te estrangula Soy el Drácula que viene a chuparte toda la sangre y te deja desnuda Tú siempre rodeas ahí los patrones con tu locura De mis pensamientos de cisne, porque pasan entre lagunas Pasan entre lagunas mentales, huyendo sobre instrumentales Por eso le digo a estos rappers que quieren igualarme pero no les sale Hablando de verdad que yo así le pongo bueno Eres un vampiro, chupas la sangre, pero mi sangre pa' ti es un veneno Pa' mi es un veneno, bueno, con tanto en este cuerpo Tengo ya generado miles de anticuerpos para raperos que no son ni buenos Si te trago gente no me parece que ni siquiera noto el cierto Estoy dentro de este concierto porque el eco se escucha cuando mi voz bueno Mi, mi, bueno, dice mi bro, este es concierto, soy Travis Scott Mira, fluyendo en la base con el melodía, yo suelto hip hop, pop Los hago aquí, esto es track, no es boomback Pero no importa, soltando la frase en el beat, igual te mando pa' tumbar Pa' tumbar, yo salgo de ahí en base de constancia Solamente suena boom, boom y te manda una ambulancia El gote es como una película vieja porque sus efectos son malos y los vocales igual Pero siempre nos traen nostalgia Nostalgia, por eso que lo hago aquí, tengo el estilo en el free Por eso que va a buscar la fragancia, el estilo perfecto que suelto en mi ki Por eso que vas a hablar, de a poco vas a ganar Mi película es vieja y el día de hoy me merezco un ojo car Mi nombre Oscar, te mando en globos de oro pa'l cielo No importa que sea fragata portuguesa, el portugués pone el perfume en el cielo Quieres hacerlo conmigo pero me parece no tiene constancia Le pica fragata portuguesa y el público es la fragata de Francia Fragata de Francia, lo que dice es sobre intercalo Este rapero suelta su línea, sus rimas de mierda son bastante malos Por eso que lo hago soltando mi dardo Dijiste este es el portugués, muy malo Tu cristiano, yo Ronaldo Yo Ronaldo, yo Roberto Carlos Le bebo y ni siquiera sé cómo puedo anotarlo Pasa el tiempo y no puedes notarlo Porque he progresado algo que te cuesta harto Estoy a la habitación del tiempo y ni siquiera lo malgato Por eso que ya está sobrando Hay un grano de arena y adivina quién es capaz de pescarlo El gote cuando entra rápido a rapearlo Por eso de a poco yo vengo a expresarlo Voy a matarlo Este lo ha de así Hoy día te gano yo soy un mortero Tu Roberto Carlos Yo Messi Me gambeteo Jajata el portero Si oiga o no? Si, si, si Queda una y una o no? Queda una y una Tampado 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 Pero qué pasa Solamente jefean No cumplen la hazaña Quiero hacerlo conmigo Pero es como Garfield Yo soy Garfield Me traen una lasaña Quiero hacerlo conmigo Pero me parece que les extraña Que me ganas hoy Eso es tu ambición Me ganas hoy Me ganas mañana Me ganas hoy Me ganas mañana Claro que sí Yo compro otras hazaña Tengo el estilo Vestumen Te causo dolores Me dicen Me apodan Migraña Por eso los hago Hoy día Yo sí que te encierro Recuerda los gatos siempre arrancan de los perros ¡Tiempo!